La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, esta semana lanzó un comunicado que dice que en 2050 la Tierra no nada más estará sobreexplotada, sino que más del 80% estará destruida. Empecemos por responder una pregunta muy fundamental. Esta semana, ¿salió un estudio de la ONU? ONU 2000, ah mira, justo 2050, fin del mundo, oh mira, interesante, a ver, bueno, justo acá, como que lo primero que aparece es la persona esta que estuvo hablando. Aparentemente es el conductor de TV, Azteca debe ser un programa de algún país. 30 de Junio, la Tierra será inevitable en 2050 según un informe de la ONU. Es interesante que todas estas noticias son recientes, hace dos días, 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 hace dos días. Si buscamos qué artículo que publicó la ONU en la última semana, encontramos que, bueno, en principio, nada. Pero si nos alejamos un poquito más, hace un mes aproximadamente, no dice nada del fin del mundo, ni de 250.000 científicos, que es una barbaridad, son un cuarto de millón. No dice nada de eso, solo habla de cómo va a ir aumentando la población de acá a 50 y a 100 años. Que la población mundial para el 2050 va a ser aproximadamente 9.700 millones para el 2050 y 11.000 millones para el 2100. Lo que va a hacer que haya más pobres y que va a ser más complicado solucionar la pobreza, la inigualdad y esas cosas. Pero no es nada de lo que se refiere, excepto lo de la sobrepoblación, que lo menciona un poquitito, nuestro querido amigo de la cara particular. Pero entonces, ¿qué? ¿No es el fin del mundo? A ver, bueno, vayamos un poquito más, démosle un visto bueno y investigamos un poco más. Descubrimos que si investigamos un poco más, vemos que hace cuatro meses la ONU publicó un artículo, que repito, hace cuatro meses, no la semana pasada, que ahí sí alerta muchísimo más de que está todo muy complicado y que para el 2050 va a estar todo más complicado. De esto igual seguramente voy a hacer un video entero explicando punto por punto qué dicen y cómo nos estamos yendo al carajo. Pero ahora vamos a ver si es o no es lo que dice nuestro querido amigo. Quiero aclarar que sí, este artículo es complicado, es peligroso, es un futuro incierto, pero no tanto quizás como dice nuestro personaje, de que en el 2050 las celvas van a ser ciertos. Igual, si se fijan, la mayoría de la gente que lo comparte no le queda muy bien claro qué es lo que dice que va a pasar. Como que, uy, sí, lío, caos, destrucción, pero no le queda muy bien claro qué es lo que dice. Lo que dice, como vimos recién, que en el 2050 las celvas van a ser ciertos, que el 80% de la Tierra va a estar destruida. Acá se dice que la salud humana estará cada vez más amenazada si el mundo no toma medidas urgentes para frenar y reparar los graves daños causados al medio ambiente. Advertió la ONU publicando la evaluación más exhaustiva y rigurosa sobre el estado ambiental global. El informe emblemático de la ONU medio ambiente elaborado durante los últimos 5 años fue un equipo de 250 científicos, que es un montón, pero claramente no son los 250.000 que se había ido al recarajo, es otro tipo. Igual esto es re importante, o sea, me damosle pila porque es re importante, en serio. Pero no es lo que decía el video que se hizo viral. De más de 70 países, indica que aumentemos drásticamente las protecciones ambientales o podrían producirse millones de pérdidas de vidas prematuras a mediados del siglo en ciudades y regiones de Asia, Medio Oriente y África. La sexta edición del reporte perspectiva del medio ambiente mundial advierte que la resistencia antimicrobiana se convertirá en una de las principales causas de pérdidas de vidas para el 2050. Debido a la contaminación, tenemos que se necesita para cambiar esto, pero hay que ponernos las pilas. El artículo básicamente habla sobre el aumento de la población, sobre el aumento de la contaminación, sobre la extinción de algunas especies, que para el 2050 va a haber mucha más desigualdad. Básicamente todo el estudio habla de que sí, que estamos muy jodidos, que vamos a estar más jodidos y las cosas que tenemos que hacer desde ahora para no estar tan jodidos y tratar de solucionar lo que está pasando. Pero no son 250.000 científicos, son 250.000. Los cambios que dicen son de las grandes empresas, de los estados y gobiernos para regular esas grandes empresas, más que deje de usar sorbetes o menos agua, que sí, es importante, pero en menos medida que otras cosas que hay, realmente hay un cambio más fuerte, que por supuesto, repito, es importante, pero hay otras cosas más importantes que eso. Y por supuesto no habla nada de que el 80% de la tierra va a ser destruido para el 2050, que las selvas se van a convertir en desiertos. Y bueno, básicamente es todo lo que dice, además de que compartan y lo sigan ahí para que salga el mundo. Yo a esta persona después me di cuenta que la conocía de un video de b******. Cásicamente, con una forma muy emotiva y triste, como llegando a la cámara, hablaba de un problema medioambiental. Exagerándolo bastante, pero bueno, funcionaba, ¿no? La exageración que le ponía y todo el ambiente así no, no me transmitía mucha confianza, no me hace sentir cómodo. Pero bueno, funcionaba, la gente empatizaba con el sentimiento ese y lo compartía. Y lo que me hace pensar es que seguramente el tipo tiene campañas importantes sobre algún cambio importante, sobre el medioambiente y cosas por el estilo. Pero lo que me hace en este video es que Ryan no está diciendo nada, habla de un estudio de la semana pasada, que no hubo ninguno la semana pasada, que hace un mes hubo uno, que habla sobre cuánto va a crecer la población, pero no dice nada de lo que él dijo. Y el estudio que más se acerca a esto de la cosa mala del 2050 es hace cuatro meses y tampoco dice nada a los fatalistas que él dijo que se lo inventó aparentemente. No está ahí, no está en ningún estudio de la ONU con 250.000 científicos, no está nada de lo que dice, no, está. Sí, habla de un montón de cosas malas, pero lo que dice no está, para mí lo que le pasó al chabón es que está acostumbrado a hacer estos videos, que básicamente sin desmenecerlo, pero lo que hace él es hacer videos tristes, como llamando a cámara, contando lo triste que es la situación medioambiental de muchas cosas y que hay que cambiarlo. Que funciona, está bien, como digo, no me deja muy tranquilo la exageración y todo eso, pero bueno, funciona. Es verdad que necesitamos un cambio, pero acá lo que me parece que pasó es que bueno, capaz para crecer él, capaz para realmente tener más seguidores y después hacer algún cambio mejor o lo que sea, es que vio este artículo, que lo encontró para un lado del aumento de población, porque salía hace un mes, pero más o menos la semana pasada puede ser, y entonces agarrándose de ese, lo que exagero metió datos que nada que ver para hacer un video, para agarrarse de eso, para decir, che, mirá, hago esto, y consigo más seguidores y me sigue más gente, bueno, podemos eventualmente hacer otra cosa. Pero, como repito, con datos totalmente falsos, cosas que no dicen ahí, es lo que pasa, hay un problema con todo esto, con la exageración, porque bueno, ¿qué pasa? Si vos, al final, es para salvar el mundo, está bien, exagerar un poco, sí, pero el problema es que genera desconfianza. Si de repente sale una noticia de, che, la semana que viene, el mundo se va a acabar, es importante que luchemos contra todo, las corporaciones y qué sé yo, y después la semana que viene, seguimos vivos, la próxima alarma van a decir, no, pará, si la vez pasada, no pasó nada, es todo mentira esto, porque genera desconfianza, y aunque su objetivo sea realmente salvar el mundo, que no sé porque no lo conozco, lo que está haciendo acá es mintiendo para generar pánico, para ganar seguidores, que esa me parece que no es la forma. Y encima el pedo, creo yo, para poder usar esa idea que tuvo con ese artículo sobre la población, porque hay tantas cosas, chicos, que se pueden hablar súper importantes, que estamos recontra jodidos como humanidad en el mundo medioambiental, muy complicados, porque, a ver, ¿cómo termina todo esto? Porque ustedes pueden decir ahora, ah, bueno, entonces el uniceja ese está mintiendo, no hay ningún fin del mundo, nada, está todo bien, y es cierto que en 2050 no se van a sacar todas las selvas, pero estamos recontra complicados, o sea, yo allá arriba tengo un video en el que hablo un poco de esto, y también me pongo un poco de motivo, porque es cierto que es importante llegar al público para que se genere un cambio, con la diferencia de que yo lo hago con la verdad y no inventando cualquier cosa, de que se publicó un artículo con un montonazo de científicos y todo, de que en 2050 no, 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 en el 2010 va a ser como el principio del fin del mundo, si se quiere ponerlo más sensacionista posible, sin mentir, porque va a ser el punto de no retorno, en este momento el calentamiento global está haciendo que todo se vaya al carajo, y no lo podemos revertir, en este momento no se puede, no se puede, no se puede, lo que se puede hacer si nos esforzamos muchísimo es hacer que avance más lento, porque si seguimos como estamos, para el 2030, que bueno, son 10 años, 11 años, vamos a llegar al punto de no retorno, en el que básicamente va a ser muchísimo más difícil de lo que es hoy, muchísimo, muchísimo más difícil volver a un punto de equilibrio, es muchísimo, muchísimo más difícil, con el movimiento muy escaso que está pasando hoy en la actualidad, podríamos decir que sería casi imposible, o sea que si no nos ponemos las pilas de acá, rápido, apurarnos a solucionar o a tratar de arreglar todo para el 2030, vamos a llegar a un punto que vamos a ir en declive, sin posibilidad de éxito hasta el fin del mundo, no se, like, suscríbete, que querés que te diga, entiendes la situación? Pero, habiendo cosas tan complicadas, como lo que te acabo de decir, hay un tipo que miente y mienta cualquier cosa, para ganar seguidores, para capaz darle más visibilidad después a otra campaña que él tenga, no sé, para conseguir más marcas, para poder ganar más seguidores y eventualmente, pero, mentir, ¿para qué mentir? ¿para qué decir cosas que no son? Si con la verdad, con la triste, verdad, no hace falta dibujarla, ni decir cosas que no son, porque estamos re jodidos chicos, estamos re jodidos, y lo jodido que estamos, podemos llorar, lagrimear y encerrarnos 30 años, bueno 30 no, porque si seguimos así, punto de retorno, bueno, encerrarnos 3 meses, deprimidos, con la realidad horrible, que sí, es así, no hace falta dibujar que 250 mil científicos que se van a secar todo, estamos mal, pero si renunciamos a la verdad, si terminamos de corromper los medios de comunicación, si hacemos que ya no existe una verdad de tanta mentira, que hayan dando vueltas, vamos a estar peor, completamente. Y ahora llega la parte disque motivacional, en la que vos tenés que hacer algo, en la que vos tenés que salvar el mundo, de dos formas, dos formas en la que vos, solo vos, y todas las personas que tenés que ver este video, pueden hacer algo para salvar el mundo, que es salir a re carajo, es muy simple, dos cosas, primero, a todas las 8 millones de personas, que bueno, creo que la noche, hace 2 o 3 días, que compartieron el video de lo de la ONU, dice algo que era mentira, porque eso no dijo eso, y además, no esta semana, sino que hace 4 meses dijo algo que nada que ver con lo que el tipo dijo, que le compartan este video, para que entiendan que eso es mentira, que el tipo está mintiendo y exagerando para ganar seguidores, y que por otro lado sepan, que si tienen que ponerse las pilas, porque nos estamos yendo a re carajo, no lo dijo el tipo, pero si estamos muy mal, no es la razón de relajarse, esa es una cosa, compartí este video, si, compartí este video, que querés que te diga, y la cosa número 2, y ahora no te quedes con, ok, está bien, este tipo, un poco tiene razón, pero ya está mintiendo y exagerando para ganar un like, capaz por alguna razón, capaz que no, no lo sé, pero no te quedes con eso, no te quedes con, bueno, si el mundo te está jodiendo, que mal, bueno, tampoco, yo puedo hacer algo, porque si, que podés hacer algo, porque, ¿qué pasa? todo esto lo tienen que mover los gobiernos, y los gobiernos funcionan en base a la presión del Estado, no, pero eso es mentira, no hace nada, sí, porque siempre es un candidato que dice, yo voy a hacer eso, y la gente lo vota, y entonces el oficialismo dice, no, pará, antes que me hagan eso, yo voy a hacer estas campañas de no contaminación, o lo que sea, para que esos votos sean míos, y así funciona, así funciona, así que necesito, necesitamos, necesitamos todos, vos necesitás que todos los demás, inclusive vos, investigues un poquito más, no te quedes simplemente con esto, podés ir a ese video a ver qué es esto de los 10 años, que falta para el punto de nuevo retorno, podés investigar por Google, el punto es que te movilices, que hagas algo, que sí, está bien compartir memes, por supuesto, es la comunidad genial, la cultura de ahora, que yo la comparto muchísimo, vivo viendo memes, pero, está bien, dediquemos un momento, chiquitito, a cosas un poquito importantes, y no quiero ponerme acá a llorar, a poner algo más triste, sí, podría hacerlo, y sí, sería útil, pero bueno, ya en otra ocasión hablaremos más de eso, porque sí funciona, hay que empatizar con la persona para que se mueva, el tema es que a mí no me gusta con la mentira, ¿por qué mentir? no hace falta mentir, estamos tan jodidos que no hace falta exagerar siquiera, pero bueno, no quiero meterme de depres, que después no salgo más de así, así que muchachos, nos vemos en el próximo video, y tengo ganas de algunas cosas así, aparecer de vez en cuando, más seguido en el canal, que estaba apareciendo después en el especial, después medio colgué, quiero aparecer a vuelta algunas veces, y ahora, termino de grabar esto, y vamos a grabar un video sobre, para sobrevivir solos, sobre cómo sobrevivir al frío, va a estar allá arriba, ya sabes, compartí, allá tenés los videos, suscríbete, y no te olvides, que usted, está aquí.